Esta noticia estará más interesante que todas y probablemente la razón por la cual entraste a este video y si, el título ya se los confirma pero bueno no tengo más que hablar y que tal si empezamos con la introducción formal de esta sección de noticias. La noticia es del día de hoy, Samsung por fin confirma el impact en febrero y un Galaxy S más un Note que nunca, además salen a la luz primeros benchmarks del Exynos 2200 de Samsung. Para más noticias de Samsung, esta vez de Samsung, Qualcomm y Vodafone, realizan la primera prueba mundial con una eSIM a bordo de un Z Flip 3 modificado, además eres afortunado si tienes un Galaxy A42 ya que se empieza a actualizar a Android 12. Comenzamos Hola y bienvenido a un nuevo video de este canal, yo soy Emanuel y gracias por estar aquí el día de hoy y precisamente para el día de hoy, viernes 21 de enero de 2022, están las noticias más recientes del mundo de la tecnología y que tal si antes de comenzar de lleno con estas noticias, pues puedes suscribirte, activar la campanita de notificaciones también, puedes seguirme en Twitter, en TikTok y en Instagram también Si, ya tengo TikTok ahí, también estaré subiendo uno de los videos que ya he subido aquí, los shorts de YouTube los subiré también a TikTok, así que si quieres ir a verme allá, pues también está disponible Y bueno, no tengo más que agregar de mi parte y que tal si vamos de lleno con la primera noticia, la cual precisamente tiene que ver con la noticia más esperada de todas y es el tan esperado Samsung Unpack de este año Y si, aunque cueste creerlo, Samsung ya lanzó el video teaser por decirlo de alguna manera del Unpack en febrero que ya estará dentro de poco, algunos rumores apuntan a que es el 8 de febrero Pero no han dado una fecha exacta, pero los rumores precisamente apuntan a esa fecha, este era ya un secreto a voces Pero Samsung ya confirmó la familia de smartphones Galaxy S que viene el próximo mes, aunque lo que no se ha confirmado es la fecha del evento como mencioné anteriormente Pero ya sabíamos que uno de los miembros de la serie S22 sería el heredero espiritual definitivo de la familia Galaxy Note Ya que no solamente tendrá una pantalla compatible con S Pen, sino que también tendrá un compartimiento para poder guardarlo Esto ya lo había citado T.M. Rowe, presidente de Samsung Business en el blog de Samsung, en Samsung Newsroom Y cita lo siguiente, sabemos que muchos de ustedes se sorprendieron cuando Samsung no lanzó un nuevo Galaxy Note el año pasado Les encantaba la creatividad y eficiencia sin precedentes de la serie Galaxy Note Que permitía pasar del nirvana de los juegos a la productividad de alto rendimiento en un abrir y cerrar de ojos También os encantó el S Pen, que muchos dicen que compite con la tinta en el papel Y no nos hemos olvidado de esas experiencias que tanto les gusta En un pack, en febrero de 2022, te presentaremos el dispositivo de la serie S más notable que jamás hayamos creado La nueva generación de Galaxy S está aquí, reuniendo las mejores experiencias de nuestro Samsung Galaxy en un dispositivo definitivo Lo que da margen, y ya el video teaser lo muestra, la alianza de las dos series La Note se diferencia claramente de la serie S, ustedes pueden ver como los bordes son más rectos en la serie Note Y en la serie S pues son un poco más curviados Y en el teaser se logra ver prácticamente la unión de estas dos series Y el modelo Ultra de la serie S22 pues sería el heredero definitivo de la serie Note Y por si quedaba alguna duda, en inglés se lee lo siguiente Del Most Note Worry S Series Device Will Be Ever Created En una clara alusión a la serie Galaxy Note Específicamente en la palabra Note Worry Así que bueno, ya más pistas, no hay que la serie S y Note se fusionaron Y Samsung deja a un lado a la serie Note Enfocándose al 100% de la serie S Pero con la herencia de la serie Note en el dispositivo más caro de Samsung En el modelo S22 Ultra Sigan esa estrategia a partir de este año Así que bueno, solo toca esperar el unpack definitivo También el directivo destaca las capacidades fotográficas del teléfono por la noche La potencia durante el día Y las experiencias Galaxy más inteligentes y el ecosistema sostenible Pero bueno, esto lo puedes encontrar en un link que te dejaré abajo en la descripción Pero si quieres pasar a leerlo ya que es un texto un poco largo Así que no perdamos más el tiempo Y que tal si vamos con la siguiente noticia La cual tiene que ver también con Samsung y los benchmarks del Exynos 2200 Ustedes ya saben que el Exynos 2200 ya fue presentado también Con la GPU Samsung X Clips 920 en alianza con Samsung Con un total de 8 núcleos y bueno, en todo eso Y bueno, no hay más que se pueda ocultar Y en resumen, por decirlo de alguna manera Pues en Antutu obtuvo 965.874 puntos este procesador Pero ojo, eso en el S22 Ultra Y cabe recalcar que puede que estos benchmarks o estas puntuaciones obtenidas No sean las oficiales Y puede que sea más o puede que sea menos Pero también cabe recalcar que puede que este rendimiento también no se obtenga En el modelo más básico que es el S22 debido a las limitaciones del tamaño del dispositivo Y por lo tanto tiene que ingeniárselas Para poder tratar de refrigerar lo mejor posible ese procesador En un espacio tan pequeño de 6 pulgadas También en otros test obtuvo 1108 puntos y 3516 Tanto el mononúcleo como el multinúcleo Como forma de comparación por decirlo de alguna manera Con el Snapdragon 8G1 Obtuvo puntuaciones de 1219 y 3154 puntos en estos test O en ese test específicamente Así que el Exynos 2200 pierde en mononúcleo Pero gana en multinúcleo También según fuente de San Mobile Se menciona que el Exynos 2200 conseguió 109 FPS En el test GFX Bench Aztec Rinse Normal Eso sí, ellos mismos advierten que este resultado Fue conseguido en un entorno no tan realista Y bueno, ya todos saben que los benchmarks No siempre reflejan la experiencia de usuario real Que se obtiene teniendo el dispositivo a la mano Así que estos benchmarks o estas puntuaciones Tómenlos con pinzas ya que no se sabe Cómo puede hacer al final Ahora con la siguiente noticia Que es de Vodafone, Samsung y Qualcomm Ya saben que bueno, primero llegó la eSIM Y ahora está la eSIM Muchos de ustedes saben que ya las SIM Se han ido achiquitando por decirlo de alguna manera Hasta llegar a lo que son al día de hoy Y precisamente Vodafone, Samsung y Qualcomm Quieren crear lo siguiente Tarjetas programables más pequeñas Que la cabeza de un alfiler Y que estén integradas en el propio SOC Del teléfono móvil Esto es lo tan llamado eSIM Las eSIM presentes al mercado Están comenzando las pruebas necesarias Para verificar el correcto funcionamiento De las mismas A cargo de estas pruebas Se han puesto ya tres siguientes en el mercado Como lo mencioné anteriormente Vodafone que en este caso ofrece la conectividad Qualcomm, el procesador Y Samsung modificando un Z Flip 3 Para incorporar la nueva tecnología Vodafone, Samsung y Qualcomm Han colaborado para llevar a cabo Esta demostración en funcionamiento real Y no teórico De una tarjeta programable eSIM La cual ha sido integrada en un Z Flip 3 Con un Snapdragon 888 Y Vodafone ha hecho de su parte Para llevar a cabo dichas pruebas Con sus redes Como indica la propia Vodafone En su página web La eSIM ya había viajado Al interior del teléfono Para dejar de ser un pedazo de plástico Que se debía insertar en el teléfono El siguiente paso Es reducir el tamaño de esta Y dejar a cabo De depender de un chip separado Integrándose en el propio procesador Del teléfono móvil Las pruebas se han llevado a cabo Aprovechando la red móvil europea De Vodafone E ilustra Según cuenta el operador La tecnología La preparación comercial Y la eficiencia De la tecnología Trabajando en la infraestructura existente Es decir Que las eSIM Demuestran su operatividad Sin realizar cambios En las actuales Infraestructuras Por lo que Su integración en el mercado Ya solo sería cuestión De que los fabricantes de móviles Las incluyan En sus configuraciones Muy bien Última noticia Y solo te recuerdo Que puedes suscribirte Activando también La campanita de notificaciones Para que YouTube Te avise de todos los videos Que se suenan en el canal Continuamos Ahora si eres el afortunado De un Galaxy A42 Pues estás de suerte Ya que One UI 4 Llega a este dispositivo Oficialmente Con Android 12 Este terminal Que fue lanzado Con Android 10 El año pasado Se actualizó A Android 11 Y al día de hoy Enero de 2022 Pues ya se ha actualizado A Android 12 Así que Esto ha sido informado Por medio del portal Xanobile En el que ha avisado Los usuarios de Polonia Ojo Usuarios de Polonia Que este dispositivo Está recibiendo Android 12 Con One UI 4 Este año 2022 Este firmware Que tiene como número De compilación A426BXXU3CUL9 También actualiza El parche de seguridad Aunque Como ligera desventaja Aunque no lo considero Gran desventaja Recibe el parche de seguridad Del mes de diciembre Del año pasado Y no enero de 2022 Así que Recordemos Que también One UI 4 Incluye el nuevo Sistema de personalización Tipo Material U Y también La RAM virtual O RAM plus Como lo denomina Samsung Aunque no soy muy fan De esta RAM virtual Pero bueno No sé a quien le pueda gustar Pero Samsung Ya hizo oficial La RAM virtual Aunque no se sabe todavía A que smartphones Llegarán Y con respecto A esta RAM virtual O RAM plus Pues ya más adelante Dentro de unos días Les traeré un video Con respecto A un dispositivo Galaxy Que incluye La RAM virtual Así que Pueden estar pendientes Activando la campanita Notificaciones Y por supuesto Suscribiéndote antes Y bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Las noticias De esta semana De viernes 21 de enero De 2022 Espero que te haya gustado Si es así Recuerda que puedes Suscribirte Activar la campanita Notificaciones Para no perderte Ningún video del canal Seguirme en mis redes sociales En Twitter Tik Tok E Instagram Ya que ahí También estaré subiendo Contenido Mi nombre es Emanuel Y gracias por estar En un video de hoy Nos vemos En un nuevo video Que de seguro Será pronto ¡Suscríbete al canal!